¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a botar a la basura! ¿Vamos a comer esto? ¡Vamos a botar a la basura! ¡I thought we made this to eat it! ¡Oh, ok! ¡Mira! ¿Y mío qué? ¡Dale, me va a aplaudir! ¡Bravo! ¡Esta es mío! ¡Hola! ¡Son las 6 y 40! ¡Casi 50 de la mañana! ¡Y voy a preparar su loncherita a mi Noah! ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Ya está el desayuno de Noah! Huevito rápido, pan con queso crema y un poquito de jugo, plátano, fresa y un poco de espinaca. ¡Estas son las cositas que voy a mandar a mi Noah Canoa esta vez! No sé por qué, pero hoy, 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 justo hoy, Noah está lento, lento. Así que, por favor, Noah. En medio de mi desastre, les voy a mostrar el lunchbox de Noah. Uvas, arándano, un poco de naranja. Y esto que hice. Esto se llama, aquí le dicen, pig in the blanket. Chanchito en unas sábanas. Como que enrolladitos en una sábana, no sé. Aquí un poquito de estas galletitas. Noah a estas galletitas no le gusta de queso, así que yo los compro como el pretzels, fish pretzels, sí, algo así. Lo que lleva Noah hoy, en medio de mi desastre. Porque todo está un desastre aquí. Bye, see you next week, baby. Dale, beso rápido, no lo hagas así. Ok, eso que besito. Ok. Hey. It's the lunchbox, ok? Super mamás. Ya estoy sentada, relajándome. No, no entiendo por qué se toca el pelo y se embarra todo. Tan temprano, ya me quiero hacer chambear. Salió Noah, ya. Hoy, los martes, usualmente se va con mi esposo. Hoy se va Noah con su papá. Ya no pude decirle que se despida de ustedes. Me despedí de él y ya más tarde igual lo voy a ver porque tengo que entregarle a su papá una medicina. Y no puede llevar a la escuela cosas así como extras como medicina o juguetes que a veces trae aquí. No se puede nada. Entonces más tarde lo voy a ver igual. Y me voy a despedir mejor. Se despertó bien temprano cuando se las 7 en punto, 7 y 10 se despierte. Les cuento con el clima. Antes de ayer, super mamás, sin mentirle, tuvimos que prender el aire. Estábamos a casi 80 grados. No sé, de la nada vino ese calor otra vez. Y ayer se puso frío. Estábamos en 60, 58. Hoy estamos a 41. Hace un frío, 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 frío. Y me fui corriendo afuera todo así con este polo y sin zapatos. Y ahorita comencé a estornudar. Tengo que evitar esas cosas porque si no me voy a enfermar. Este clima está pero loco, 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 loco. Así es como comienzan mis mañanas. A veces es un poco loco, super mamás. Mis mañanas es un poco loco. En las mañanas usualmente no quiero que se despierte Jonás temprano. Porque él exige su comida mientras estoy haciendo cosas para Noa. Quería recalcar algo también. Quizás ustedes ven su lunch de Noa, su loncherita. Como que quizás pueden decir muchas. Ay, que eso está muy mal para un niño. Es la primera vez que yo he comprado estas salchichas chiquitas. Miren estas salchichas chiquitas. Nunca en mi vida he comprado eso. Y las tengo que terminar. A Noa le gusta. Soy de las mamás que he aprendido a que Noa lleve lo que desea a la escuela. Al principio comía todo él. Todo. Pero después un tiempo hubo que no me comía absolutamente nada. Me despareciaba la comida. Y yo me dije a mí misma, ¿sabes qué? Bueno, también le dije a él, ¿sabes qué? No vas a llevar ya. Yo prefiero que mejor comas en la escuela. Y que no me desparece la fruta. Porque Jonás ama la fruta. Y muchas veces ni la fruta la comía. Y yo decía, ¿qué cosa? Entonces ahora le estoy haciendo cosas rápidas, fáciles, como a él le gusta. Un sándwich de crema de maní con mermelada y fruta. Nunca casi le mando verduras. Porque cuando él está conmigo en la cena, yo le doy una buena porción de verduras. Desayuno también, come bien. Hoy le tocó jugo, pancito y huevos encochados. Pero muchas veces le doy avena. Muchas veces le doy jugo con bastante espinaca. Así, como que ahí balanceo. Entonces no me siento mal. Noa, por ejemplo, come como casi a las 11 de la mañana. ¿Quién a las 11 de la mañana quiere, verdad? Supermamás quieren comer así abundante. Pero Noa me come muy bien cuando llegué a casa. Últimamente me sorprendo. Pero está comiendo absolutamente todo lo que mami cocina. Y estoy muy feliz por eso. Supermamás, yo organicé un poco mi cocina. Ahora sí tengo ganas de desayunar. Así sí. Así sí tengo ganas de desayunar. Después le voy a mostrar un poquito el arbolito de los niños. Lo decoré así como para los niños. Está muy bonito. Piqué aquí mi verdurita. Tomatito, pimentón encuadradito, así chiquito. Y cebolla china. Un poquito de ajo en polvo. Salsita. Ahí le voy a poner tres huevos. Saben que estoy grabando con mi celular y es muy raro. Así que espero que se vea nítido. Quizás no se va a ver tan nítido, pero no está tan mal. Este celular tiene una buena cámara. Le pongo queso panela. Lo rayo el queso panela y le da bien rico sabor, chicas. No me gusta mucho el mozzarella. Me compré este pan, keto. Y saben que nunca había probado pan keto. Pero sí, 35 calorías cada rebanada. Ayer lo probé y una amiga me dijo que estos panes usualmente son medio suaves. Como que no es crocante. Pero saben, en mi hornito sale crocante. Muy bueno. A mí me gusta. Me gusta el sabor. Como que es diferente, obviamente. Pero sí, sí, sí está rico. Ahí está la tortillita. Le puse queso crema. Este es el que uso yo. Que está como batido. Y le voy a poner acá la tortillita. Oh, yes. Parece pizza. Ok, y me gusta el queso feta. Como que mi desayuno va a estar mucho queso. Pero bueno, es ok. Es lo que hoy día, es lo que hoy día quiero comer. Es lo que se me antoja. Con él es un lidereo. En serio. Jonás. Dame. Jonás, es mi tiempo, por favor. Me da mi tacita. Compré esto. Para mi café. Poner esto. Esta es la que estoy utilizando. No encuentro otro sin azúcar. Súper mamás. Amo este momento. Amo este momento, súper mamás. Amo este momento de desayunar, de comer rico. El pancito está crocante, pero no tanto como ayer. Ya no quería esperar más. Tenía hambre, mucha hambre. Y ay, qué rico. Qué rico, mi amor. Tienen súper mamás. Mi Jonás. Mi Jonás ama a los peluches. Le gusta. Le atrae los peluchitos. Y agarra. Y agarra. Sobre todo esta muñeca. Calata la tiene el pobre. Y pues agarra los muñequitos de su hermana. De su hermanita. De su única hermana que tiene. A mí de niña nunca me gustó los peluches. O sea, como que no me atraían. A Noah tampoco. Jonás es otra cosa. Y a veces se pelea con esta muñeca cuando no se quiere sentar. Quiero comprar una muñeca, mi bebé. Un muñeco. Un muñeco. Una muñeca. Que se siente tranquila y todo. Estoy viendo eso por Navidad. Vamos a ver qué le compro a mi bebé. Miren super mamás. Los juguetes de Jonás. El durmiendo. Sus juguetes también parecen durmiendo. Es súper raro. Ustedes están haciendo que este día, chicas. Sea mucho mejor. Me están cambiando mucho de humor ustedes. De verdad. La verdad que hoy estoy en esos días donde uno no quiere hacer nada. Yo creo que a muchas mamás les pasa de simplemente querer estar tiradas en la cama. Sin hacer nada. Pero tenemos un bebé. Y no se puede. Esos lujos no se pueden dar. Aparte que estoy grabando vlog. Esto me ayuda. Es como estoy hablando con alguien. Es como estoy hablando con ustedes. Y gracias. Gracias por estar ahí. Me arreglé un poquitín para sentirme mucho mejor. Me puse esta blusita que hace tiempo no me la ponía. Ahora que estamos en diciembre. Creo que esto queda perfecto. Las manguitas son hasta aquí. Miren. Me compré hace como 3, 4 años creo. Estoy sentada aquí para mostrarles algo. Un regalito que me llegó. Y estoy como emocionada en contarles de qué se trata. Sé que a las personitas que de verdad les gusta mi canal les caigo bien. No les molesta esto. Pero les voy a mostrar un regalito para mí. Y así como yo les caigo bien. Yo creo que ustedes están contentas cuando yo recibo regalitos. ¿Saben? No es un regalito. Es un regalote para mí. ¿Ok? Para mí es un regalote. Y se trata de una cartera súper mamás. Hermosa. Que les quiero mostrar. Llega en esta cajota. Voy a dejar en la cajita de información exactamente. El modelo. El tamaño. Y todo de la cartera que yo tengo. Yo elegí una cartera grande. Llega en esta caja. Ahí está la marca Teddy Blake New York. Viene súper protegida. Con esta bolsa aquí. Miren. Y envuelto de una tela. Obviamente aquí también. La marca Teddy Blake New York. Envuelta. Protegida. Así que ahorita lo saco. Y les voy a mostrar muy bien. Y esta es la cartera que elegí súper mamás. Estoy muy contenta de haber elegido este tamaño. Porque para mí. Que soy mamá de dos niños. Y sobre todo de un chiquitín de dos años. Esta cartera. El tamaño. Me llegó perfecto. Saben que esta cartera es una doña. Una señora. Señora cartera. Es que solamente lo quiero abrir esto. Porque desde aquí nada más. Huele a cuero. Recalcando que es 100% cuero italiano. De primera calidad. No les voy a mentir. No tengo muchísimas carteras. Para yo decir. Wow. Esta es la mejor. Pero esta cartera. Si es la mejor que yo he tenido en mis manos. Sinceramente. Y eso que tengo como dos carteras. Supuestamente. Pues de marca. No voy a decir el nombre. Pero esta cartera. Es como que. Le hace. Vete para allá. Vete para allá. Esta va a ser mi preferida. Definitivamente. Esta la voy a usar. Estoy muy segura. Por muchos años. Y les quería mostrar súper mamás. Por dentro. Es muy curioso. Cuando llegó esto. Yo decía. ¿Cómo se abre? Porque miren. En la parte de aquí. Es completamente cerrado. Y bueno. Esto se abre. Muy muy diferente. Se abren así. Y tarán. Por dentro. Es que. Comprarte una de estas carteras. De esta marca. Es como comprarte. Una cartera así. De lujo. Esas carteras. Que están en las tiendas. Súper, 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 súper caras. En esta empresa trabajan diseñadores. Que trabajan. En esas mismas empresas. Es como comprarte una de ellas. Pero a bajo precio. A mucho. Mucho menos. Menos precio. Tía. Si tú me estás viendo. Cómprate esta cartera. Porque sé que a mi tía le encantan las carteras. Y yo se los recomiendo. Te lo recomiendo tía. Ella siempre ve mis videos. Tiene solamente un cierre. Ese es el único cierre que tiene. Y lo que me gustó también. Fue que viene con esta corredita. Para colgarlo así también. Que pueden ustedes medirlo. Más chiquita. Más larga. Y todo eso. Esto también. Es una de las cosas que me gustó de la cartera. Ustedes saben que yo tengo un bebé. Como les digo. Estoy cargándolo. Y no puedo estar dándome el lujo de estar así con mi cartera. Así que. Para ocasiones. Voy a necesitar esta corredita. Me encanta que la letra. Que la marca. Sea así. Chiquita aquí. Las letras. Así que no esté. Grandote. Toda la marca. Y así no. Me encanta. Muchísimas gracias Teddy Blake. Por mandarme esta cartera. Me encantó. Y estoy muy segura. Que a mi super mamá. Se les va a encantar. Si ustedes son locas de cartera. Se los recomiendo muchísimo. En la cajita de información. Voy a dejar absolutamente todo. El link de la tienda. El link de esta cartera. Y también. Les voy a dejar un código de descuento. Que ellos me brindaron. Voy a dejarlo por aquí. Ok. Otra vez por aquí super mamá. ¿Saben? Antes que se despierte Jonás. Voy a avanzar en cocinar algo rápido. Soy sincera super mamá. No soy fan de cocinar. Las mamás que están antiguas saben. Que yo no soy fan de cocinar. Pero sí soy fan de comer mejor. De comer saludable. Entonces. Tengo opciones. Siempre comer en la calle mal. O comer en mi casa. Entonces. Como soy la que yo cocino en casa. Tengo que ponerle muchas muchas ganas. Para cocinar en casa. Hoy estamos lunes. Y hoy no se come en la calle. Así que. Voy a inventar aquí. Este compré la semana pasada. Nunca lo cociné con los niños. Y eso. Que siempre que estamos todos juntos. Con todos. Todos. Todos los seis. Todos los días yo cocino. Como si esto fuera un restaurante. Y siempre me pastillan los niños. Mi noa dice que tengo que tener mi restaurante. Pero siempre. Eso es lo que yo quiero en ellos. Siempre darle lo mejor. Y sí. Que le estoy poniendo ganas. Cada vez que cocino. Súper mamás. Eso. Eso creo que es algo que. Yo le demuestro mi cariño a ellos. Porque es algo que no me gusta. Pero lo hago. Con todo mi intención. A veces renegando. A veces sin ganas. Pero relajándome. Y digo. Sí. Tengo que hacerlo. Y cuando comen. Es como yo estoy como. Como que algo hice por ellos. Bien. Entienden mi esfuerzo. Pero los días que estoy con Jonás. Soy más básica. Hasta cocino a veces como. Para tres días. Y mi esposo lo sabe. Mi esposo lo sabe. Por eso él disfruta. Siempre que estamos todos juntos. Porque sabe que. Me pulo más. Me pulo más cocinando. Acá tengo pechito. Es la parte del medio. El pecho. Lo suavecito. Les mostré esta col. Esta col es china. Y es la segunda vez que voy a cocinar. La primera vez lo hice con carne. Y estaba delicioso. Esta vez voy a dejarle esto por último. Porque esto se cocina rápido. No sabía. Porque es la primera vez que yo había cocinado el otro día. Voy a ponerle bastante ajos. Una cebolla entera. Voy a hacer un invento. Y les voy a mostrar después. A ver cómo sale. Les voy a mostrar a Supermamás mis condimentos favoritos. Y eso es una de las cosas que yo amo. Por eso cocinar aquí en casa. Porque sé que estoy utilizando en mi comida. Sé lo que estoy cocinando. Siempre utilizo por ejemplo el aceite de aguacate. Hay dos tipos. Uno para ensalada. Y este es para cocinar Supermamás. Hay uno que ya no tengo. Que es para ensaladas. Esto lo compré en Costco. Que es ajo en polvo. Y saben. Estuve feliz. Porque esto tiene perejil. Esto tiene perejil Supermamás. O sea. Ajo y perejil. Este es el que. Este también compré el otro día. Que es chili powder. A veces lo utilizo más en guisos. Siempre. Y sí. Da buen sabor también. Páprica. Páprica. Pimentón en polvo. Pimientita. Bastante ajo. Y cebolla. Hoy. Como estoy haciendo esto. Y es de pollo. Va a salir muy blanco mi comida. Entonces vamos a ponerle esto. Ya tengo. Ya tengo que pedir esto. Que es este. Ají panquita. En Perú le dicen ají panca. Y está caro esto. Pero voy a tener que pedir otra vez. Acá en Estados Unidos está bien caro esto. Pero esto me gusta porque se me pica. Esta es la marca que no pica. Hasta ahora es la única marca que no pica. Y pues este mi comida es para mi bebé. Así que voy a dejar de hablar. No lo puedo creer que he hablado seis minutos. La cebollita y el ajo. El pollito aquí ya está casi. Acá le voy a poner la col. Miren chicas. Ya le puse aquí la col. Parece un serrote de col. Pero todo eso va a bajar ahorita. Van a ver. Ya se despertó Jonás. Así es como quedó la comida. Hoy lo voy a llamar comida para pollo. Pero ahí está comiendo mi bebé. A él le gusta. ¿Verdad Jonás? No se ve apetitoso ¿verdad? Pero está bueno. Alberjita de ayer. Y este guisito que salió como guisito a los finales. Saben que estas cosas. Esta parte de aquí. Se demora en cocinar. Ya me di cuenta ya. Lo que voy a hacer. Es que ya. La tercera vez que voy a cocinar. Voy a poner primero estos tronquitos. Los tronquitos. Y ya. Con picante todo entra. Así es como yo cocino. Y mi esposo siempre come todo lo que mami cocina. Si me sale quemado. Él come. Mi esposo tiene solo una sola opción. Comer o no comer. Qué malo soy. La comida de pollo estuvo bien. Mira. Pedió repeticua. Le engaño con el pollo. Y está comiendo ahí un poco también de col. Si no, no me come. Boquita. Muy bien mi amor. Uy. 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 Me encanta como come este chiquito. Come todo. A ver si no se le va tan bien cuando no era chiquito. Y entró a la escuela. Cambió mucho su paladar. Porque en la escuela. En el preschool. No pueden llevar lonchera todavía. Entonces. Te cambia de paladar mucho a tu hijo. Porque pura comida de la escuela. Nada más come. Su último snack. Un panquequito y unas fresas. Dos fresas. Él es feliz. El esposo acá está tratando de. Está aprendiendo. Está aprendiendo de hacer panqueques. Les voy a enseñar mi esposo a hacer panqueques. Mantequilla. Aso. No se le quema el aceite. Uno. Dos. Ahora sí salió así con esa medida. Siete. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Entonces los hago muy grandes yo. ¿O qué? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí sale otro. No me choques nunca. La cuchara de metal. Ahí. Porque es raya. ¿Qué? Mira, ve todo el desastre costado. Todo esto. Mira qué es esto. Dios, Ana. Qué es lo que es esto. Antes que se me olvide, súper mamás. Aquí. Este pancake. En bolsa. ¿Ok? Hablando en bolsa o en caja. Este es el mejor. Y saben. El otro día. Vi en un canal. Que una chica dijo eso. Entonces yo. Esta vez hice caso. Se los juro que decía. No. Probablemente va a estar horrible también. Como todos. En caja. Pero no chicas. Esto. Solamente necesita agua. Y está. Pero. Riquísimo. Riquísimo. Lo compré en Costco. No sé si en Walmart hay. Ya tengo cuatro. Y todavía va a salir otro. Estás loco. Está loco. Yo no me voy a comer estos cuatro. Esto. Es algo que él está poniendo de él. De su parte. ¿Saben por qué? Porque mi esposo podrá ser el mejor papá. Podrá ser el mejor lavaplatos. Porque lava muy bien los platos. Absolutamente todo. Toda la comida lo ponen los táperes. Los guardan en la refrigeradora. Me limpio la cocina. Y puede ser el mejor lavaplatos. Por eso le digo. Simplemente mi esposo tiene muchísimas cualidades buenas. Como todas las personas tenemos. Pero. En la cocina. Casi se cae en mi cama. Pero en la cocina. Él necesita mucha ayuda. Él no tiene. Como él mismo dice. Yo no tengo creatividad para cocinar. Nunca lo he hecho. Él estuvo soltero como cuatro años. Y él siempre comía en la calle. Entonces nunca le puse esmero para la comida. Nunca le puse esmero para la comida. Porque él es una persona que puede comer cualquier cosa. Si come rico está perfecto. Y si no come tan rico también está bien. Entonces no es exigente. No es exigente. Yo soy la exigente. Aquí están sus ganas de aprender. Estoy esperando mis sábanas que está secando. Saben. Antes de despedirme quería responder un mal comentario. Saben que nunca en mi canal he respondido malos comentarios. Siempre los elimino. O simplemente creo que ni los elimino. No les tomo mucha atención. Pero saben. En este caso. Yo les voy a leer un comentario. Que no ha sido la primera vez. Tampoco puedo decir que ha sido muchas veces. Pero no ha sido la primera vez. Super mamás. Que me ha llegado un comentario de este tipo. Y estamos hablando de discriminación. Sí. Saben por qué me animo a hablar esto. Así rapidito por aquí. Porque es loco. Pero justo hace un momento estaba hablando con una amiga. Ella recibe muchos muchos comentarios sobre su color de piel. Y se los juro que hace un momento justo estábamos hablando. Y pum. Que me sueltan esto en mi último video. Para mí me parece el tema del color de piel. Cada vez que alguien le insultan por su color de piel. Como lo han hecho conmigo. Me han llamado india. Me han llamado negra. Me han llamado fea. Antes cuando estaba con mi ex esposo. Con el papá de Noah. Me decían que me agarre ese gringo. Para mejorar la raza. Pero esta vez les voy a leer el comentario que me llegó. Primero. Ok. Primero ustedes tienen que ver el video anterior. Para que ustedes entiendan este comentario. No lo puedo hablar aquí. Porque si no se va a hacer largo. No hace refugia en su abuela. Ya que el papá trabaja mucho para darle todo a su hijo. Hasta ahí está bien. Cualquier padre trabaja para dar lo mejor a su familia. Y tú estás muy ocupada en tu nuevo marido. Y nuevo chamaco feo. Y no tienes tiempo ya para no. Acá le dice feo a mi hijo. Pero en otro mensaje de esta misma persona. Le dice hispano feo a Jonás. De nuestra misma raza viene eso. Número uno. Obviamente para toda mamá. Nuestro hijo es precioso. Para mí mi Jonás tiene las facciones muy bonitas. Tiene unos ojos hermosos. Una nariz preciosa. Unos labios. Es lindo como es él. Para mí mi Noah es lindo. Tiene sus cualidades. Cada uno tiene cualidades. Hablo de eso también. Porque esta persona no sé qué tuvo. Pero me mandó como tres o cuatro mensajes. En uno de ellos decía también. Tu hijo feo Jonás. Y mejor está Noah. Para mí el amor que yo tengo por mis hijos. No hay comparación entre ellos. Entre ellos nunca va a haber comparación. Para mí Noah es precioso. Para mí mi Jonás es precioso. Cuando ellos sean grandes. Yo voy a poder apreciar las cualidades de cada uno. Y eso los va a hacer hermosos a ellos. Más que esto. Más que lo superficial. Esas cosas ya deberían terminar. Así que hay que agradecer a Dios. Porque nuestros hijos están sanos. Mi Jonás. En este caso hablando de Jonás. Porque me lo insultan a mi Jonás. Yo estoy agradecida porque mi Jonás está sano. Porque mi Jonás no tiene problemas en la piel. No tiene problemas. Porque ser moreno no es un defecto. Mi hijo, gracias a Dios, tiene una hermosa piel. Tiene sus manitas completas. Tiene su cuerpo completo. Está bien. Y eso, eso es lo único que a mí me importa como mamá. Que él esté saludable. Solo por eso quería responder. Para decir, a mí no me duele esos comentarios. Y se los repito. No me duele. No me afecta en mi vida diaria. Lo que yo sienta por mi bebé. Lo que yo vea con mis ojos hacia mi bebé. Es lo que me importa. No comentarios de personas que yo no sé qué problema tendrán aquí. Así que nada, super mamás. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Les quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Me comí tres. Chau.